Hola hermanos en Cristo, les saluda el Padre John de la Catedral otra vez y esta vez desde mi oficina para hablar sobre el estado de la Catedral en estos días y para comunicarles alguna noticia sobre cómo podemos seguir manteniendo firme nuestro lazo con Jesucristo, nuestra conexión con Jesucristo en este tiempo de coronavirus que continúa. Muchos feligreses siguen no sabiendo, no estando familiarizados con lo último aquí en la parroquia y nosotros estamos haciendo todo lo posible para comunicar información de cómo mantenerse conectados con la Catedral en este tiempo de coronavirus. Primero que nada, los invito a seguir checando frecuentemente nuestra página web de simonjude.org S-I-M-O-N-J-U-D-E.org para mantenerse al tanto. Pero quiero que sepan también que estamos utilizando una herramienta muy beneficial que se llama Flocknote para comunicar información clave a través del correo electrónico y a través del móvil, del texto. Y entonces quiero invitarlos, si ya no lo han hecho, a compartir con nosotros su correo electrónico o su número móvil para que nosotros podamos comunicar este tipo de información que estoy por comunicar de la manera más eficaz para que llegue a ustedes, para que ustedes sigan informados sobre los acontecimientos aquí en la parroquia. Por tanto, para aquellos de ustedes que no están recibiendo información de nosotros por correo electrónico o por número móvil y si eso es algo que les interesa, les pido por favor que nos manden un correo electrónico a contactus arroba simonjude.org es decir, c-o-n-t-a-c-t-u-s arroba simonjude.org para que nos den la siguiente información, ¿no? nombres de las cabezas de la casa y su correo electrónico o su número de teléfono que corresponden a esa persona. Eso es bien importante para que sigamos, como dije, aportando esa información importante, ¿no? Me gustaría repasar algunas cosas que estamos haciendo aquí en la catedral para mantener esa conexión con Jesús en un tiempo donde sabemos que no podemos asistir a la misa pública. Primero que nada, quiero que quede claro a nuestra comprensión acerca de la dispensación. ¿Qué quiere decir que estamos dispensados de asistir a la misa? Esta fue una cosa que nuestro obispo nos ha comunicado. Quedar dispensados de la misa quiere decir que no están obligados de asistir a la misa físicamente. Y obviamente hoy en día por esta crisis de coronavirus. Entonces, esa obligación no existe. Y esa determinación del obispo sigue vigente. Pero lo que sí rogamos que sigan haciendo, que sí es opcional, pero es importante, es que sigan mirando la misa a través de la televisión o internet, Facebook, o por lo menos por YouTube, o al menos que la escuchen en la radio. La razón es para mantener esa conexión con Jesús a través de la liturgia. Que Jesús sigue capaz de conferirnos gracia a través de la misa, aunque solamente estamos escuchándolo o mirándolo en la tele. Eso es muy interesante. Muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras esta crisis dure más y más tiempo, aquellos que no siguen pegados a la misa, corren el riesgo, ¿no?, de abandonar ese hábito de observar el precepto dominical. Imagínense que si esta dispensión sigue vigente por semanas y semanas y semanas, y una persona no asiste a la misa, ni siquiera por los medios masivos, esa persona no va a estar en una buena posición para retomar ese precepto dominical para cuando el obispo finalmente decrete, ok, si ahora queda en efecto el precepto dominical, ahora puede envolver las misas públicas y ahora tiene de nuevo esa responsabilidad. Esas personas no van a estar dispuestos para hacer eso. No van a estar en una buena posición para retomar ese santo hábito. Entonces, hoy en día se trata mucho de mantener ese santo hábito de permanecer cerca a Cristo a través de la misa. Entonces, los invito, siguiendo la invitación de Padre Lenkert, que está grabando este mensaje equivalente en inglés, los invito no solo a mirar a misa por televisión o por internet, Facebook, YouTube, etc., sino que los invito a vestirse como si vinieran a misa en pública. Los invito a ayunar una hora antes del momento de comunión. Los invito a ponerse de pie y a rodearse en esos momentos revelantes durante la misa, aunque estén mirando en la tele, para que sigan manteniendo esos santos hábitos a los cuales estamos acostumbrados a hacer durante las misas públicas. También, queremos que sepan que nosotros seguimos ofreciendo misas por ustedes y por las intenciones que nos han encomendado. Entonces, y sí, la mayoría de esas misas son privadas, obviamente, pero si seguimos ofreciendo esas misas con esas intenciones, y Dios sigue derramando esa gracia a través de esas misas para esas personas desde el cielo. Importante que sepan. Y por lo tanto, ustedes están invitados a seguir pidiéndonos misas con sus intenciones. Y en este tiempo en donde nuestras oficinas están cerradas, la mejor manera de hacerlo sería enviarnos un sobre por correo con la donación de 10 dólares y la intención de misa que quieren y su información de contacto para que nosotros podamos llamarlos y confirmar la misa y que la vamos a celebrar en cierta fecha. Una segunda manera de hacerlo sería venir en persona y dejarnos un sobre y meterlo a través de, por una ranura o apertura en la puerta izquierda de la entrada de nuestra oficina paroquial, donde pueden meter sobres por esa ranura y nosotros podemos recibir esa información de esa manera. Entonces, los invitamos a seguir ofreciéndonos y pidiéndonos hacer misas con ciertas intenciones. Otra cosa, confesiones, las confesiones. Nosotros nunca hemos parado de escuchar confesiones aquí en la catedral. Y hasta hace poco tiempo, estábamos haciéndolo al aire libre en nuestro estacionamiento. Con el tiempo de clima, que las cosas se han puesto en los más calorosos, hemos transicionado adentro de la catedral, pero todavía separados, manteniendo distancionamiento físico. Típicamente un sacerdote en la sacristía y dos en el interior de la iglesia a lados opuestos para asegurar privacidad y distancia. Y seguimos con nuestro horario típico. Y para ver ese horario, los invito a visitar otra vez en nuestra página web. Pero que sepan que sigamos escuchando confesiones, tomando todas las medidas necesarias para asegurar su salud. Por ejemplo, los invitamos a venir a las confesiones con sus mascarillas, por ejemplo. Otra cosa para facilitar ese encuentro tan importante con Jesús en estos tiempos. Estamos ofreciendo adoración eucarística. ¿Cómo? Pues estamos exponiendo a Jesús en la custodia desde el segundo piso de nuestra escuela. Y las personas vienen en sus carros y estacionan. Y desde su carro, ellos pueden venerar a Jesús. Y Él está ahí desde el segundo piso, iluminado con luz y listo para derramar gracias y estar con ustedes. Todo eso para que podamos pasar tiempo con Jesús. Y tenemos a una persona de nuestro personal en el salón con Él, acompañándolo, uniéndose a ustedes, acompañándolo desde el estacionamiento. Y nuestro horario para eso es lunes a viernes, desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche. Y ustedes simplemente vienen en sus carros, estacionan y pueden adorar a Jesús por la cantidad de tiempo que quieran. Entonces, para que sepan que existe esa posibilidad, ¿no? Para acercarse también a Jesús. También, desde la semana pasada, nuestro obispo nos ha dado permiso, ha dado permiso a los pastores de cada parroquia para distribuir comunión, sagrada comunión, después de las misas transmitidas por internet, por Facebook, en vivo. En otras palabras, aquí en la catedral, si ustedes feligres, pueden venir a recibir la sagrada comunión después de, inmediatamente después de, la misa de las nueve en inglés, o después de la misa de las once, o después de la misa de la una en español transmitida por Facebook, ¿no? De las nueve transmitida en televisión, las once transmitida por Facebook, la una transmitida por Facebook. Pero es bien importante que sepan, es muy importante mantener ese nexo, esa conexión, entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Por lo tanto, les pedimos que no más vengan después de ver la misa completa, ¿no? De comienzo a fin, venir al Salón Smith aquí en la catedral y pueden pasar para recibir la sagrada comunión. Y otra vez, estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurar el distanciamiento físico y la salud. Les pedimos que lleven mascarillas. Pero es una manera, ¿no? Para poder comulgar después de la misa. Pero tiene que venir después de la misa particular que acaban de mirar. Eso es bien importante, ¿no? Como dije, para mantener ese lazo entre Jesús en la palabra y Jesús en la Eucaristía y así respetar el formato básico de la misa. Y otra vez, por ahora solamente podemos invitar a los feligreses de la catedral, ¿no? Para que nosotros estemos cómodos con manejar el número de personas que van a venir. Entonces, les pedimos que respeten eso. Y finalmente, durante los últimos tres fines de semana, los últimos tres sábados, el Padre Lenke y un diácono ha ido a varios vecindarios con nuestro Jesús Eucarístico en procesión, en la custodia. Y los feligreses que lo han visto, los católicos, han quedado muy impactados. Y él va a seguir haciendo eso los sábados. Si les interesa que él pase por su vecindario, les pedimos que se comuniquen con una miembra de nuestro equipo pastoral, Beatriz Montes, para ver, explorar la posibilidad de que el Padre venga también a su vecindario. Entonces, les pedimos que mande un correo electrónico a Beatriz Montes, Beatriz con Z, Montes con S. Y entonces sería Beatriz Montes, B-E-A-T-R-I-Z, M-O-N-T-E-S, 82, es su correo, 82 arroba gmail.com Ese es su su correo electrónico. Les pedimos que se pongan en contacto con ella para explorar esa posibilidad. Porque si usted está fuera de las fronteras en nuestra parroquia, el Padre Lenke tendría que pedir permiso del pastor cuya parroquia usted está en sus fronteras. ¿Ok? Bueno, para para concluir, muy importante, como dije, que nosotros estamos en una posición para mantenernos informados sobre lo que está pasando en nuestra parroquia con el fin el fin de todo eso, propósito de todo eso, mantener ese lazo fuerte con Jesús para ayudarnos en este tiempo de crisis, ¿no? Para permanecer fuerte en la fe. Sigan contando con nuestras oraciones, con las mías, con las oraciones de Padre Lenke, de Padre Rafael, de nuestro obispo, y todos vamos a seguir mantiéndonos los unos a los otros en oración para perseverarnos confiando que Jesús lo pueda todo y siempre puede sustentarnos con su gracia. Dios los bendiga, hermanos, Dios los cuide, los mantenga con su salud. Gracias y adiós.